En el día de hoy, les traemos un video especial sobre el Grito de Independencia de México. Descubriremos datos curiosos y detalles fascinantes sobre este acontecimiento crucial en la historia de México. El Grito de Dolores El 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla convocó a sus seguidores en el pequeño pueblo de Dolores, Guanajuato. En lugar de pronunciar el icónico, Viva México, que se asocia comúnmente con el Grito, Hidalgo proclamó, Viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Esta frase simbolizaba el rechazo al régimen colonial español y la lealtad al depuesto rey español, Fernando VII, en un intento de unir a la población en contra de las autoridades coloniales. La Campana de Dolores Hidalgo utilizó una campana de la Parroquia de Dolores para llamar a la rebelión. Esta campaña se conoce como la Campana de Dolores y se ha convertido en un poderoso símbolo de la independencia de México. Actualmente, se encuentra en el Museo Nacional de Historia de México, Castillo de Chapultepec. Celebración anual El Grito de Independencia se celebra en México cada año el 15 de septiembre por la noche. Esta fecha marca el inicio de las festividades del Día de la Independencia, que culminan el 16 de septiembre. El presidente de México, desde el balcón del Palacio Nacional en la Ciudad de México, da el grito ante una multitud emocionada. ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José Faortís de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 El Grito en todo México No es solo el presidente de México quien da el grito de independencia. En todo el país, gobernadores, alcaldes y líderes comunitarios siguen esta tradición. En cada estado y localidad, la población se reúne en plazas y calles para escuchar el grito y disfrutar de fuegos artificiales y celebraciones locales. Influencias externas El movimiento de independencia de México fue influenciado por las ideas de la Ilustración y las revoluciones que se estaban gestando en otros lugares del mundo en ese momento. La Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos inspiraron a los líderes insurgentes mexicanos a buscar la independencia y la libertad. Larga lucha por la independencia Larga lucha por la independencia A pesar del grito inicial en 1810, la independencia de México no se logró de inmediato. La lucha continuó durante más de una década, marcada por diferentes líderes revolucionarios como José María Morelos y Vicente Guerrero. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, México logró su independencia con la entrada triunfante del ejército trigarante en la Ciudad de México. El papel de las mujeres A menudo, se resalta el papel de los líderes masculinos en la lucha por la independencia de México, pero muchas mujeres también desempeñaron un papel crucial. Entre ellas, destaca Josefa Ortiz de Domínguez, quien ayudó a organizar conspiraciones en Querétaro, y Leona Vicario, quien apoyó financieramente la causa insurgente y actuó como espía. Influencia en América Latina La independencia de México tuvo un impacto significativo en otros movimientos de independencia en América Latina. El ejemplo de México inspiró a líderes y patriotas en países como Venezuela, Colombia, Argentina y Chile a buscar su propia independencia de los imperios coloniales. Héroes nacionales Miguel Hidalgo y Costilla El grito de los líderes Los líderes insurgentes también emitieron sus propios llamados a la rebelión. José María Morelos, por ejemplo, proclamó la independencia en su famoso documento conocido como Los Sentimientos de la Nación, en 1813, en el que abogaba por una México independiente y republicano. La bandera de México en el grito Durante la ceremonia del grito de independencia, el presidente de México ondea la bandera nacional desde el balcón del Palacio Nacional. Esta bandera es conocida como la bandera nacional o la bandera de México y consta de tres colores, verde, blanco y rojo, con un escudo de armas en el centro. El papel de los criollos Aunque la lucha por la independencia fue liderada en su mayoría por mestizos e indígenas, muchos criollos también desempeñaron un papel importante en el movimiento. Algunos de ellos se unieron a la causa insurgente y abogaron por la independencia de México de España. La guerra de independencia La guerra de independencia de México fue un conflicto prolongado que duró más de una década, desde 1810 hasta 1821. Durante este tiempo, hubo numerosas batallas y cambios de liderazgo en el movimiento insurgente, así como intervenciones extranjeras, como la expedición de Xavier Mina y la intervención española. La declaración oficial de independencia Aunque el grito de Dolores marcó el inicio de la lucha por la independencia, la declaración oficial de independencia de México se firmó el 27 de septiembre de 1821 en el Plan de Iguala y en el Tratado de Córdoba. Estos acuerdos reconocieron a México como un país independiente y establecieron la base para su gobierno como una monarquía constitucional. Gracias por unirse a nosotros en esta inversión en la historia del grito de independencia de México. Si disfrutaron de este video y quieren seguir explorando temas diversos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de futuros contenidos. Hasta la próxima.